qué tal mis amigos cómo están ustedes gabriel les saluda de nuevo desde acá de california y hoy estamos en nuestro estudio se escucha así como que muy profesional y todo pero si realmente a todos los que somos coleccionistas a los que hacen costumes a los que hacen dioramas y todo eso tienen una esquinita tenemos una esquinita y pues yo quiero enseñarles mi esquinita aunque no es la mayor el estudio profesional que ustedes creen esta es mi esquinita así desordenado como ustedes quieran todo empírico esta es mi esquinita y yo sé que todos tenemos una esquinita así desordenada pero que en los vídeos sale bien entonces esta es mi esquinita la esquina que yo he preparado para hacer todos los vídeos y claro ustedes ya saben que todas las tarjetas con las que yo abro los carros todas esas tarjetas las voy pegando acá y este es el fondo que uso para para hacer todos los vídeos ustedes ya saben voy coleccionando voy agarrando todas las tarjetas déjenme se las muestro estas son las tarjetas y como ustedes verán todas las tarjetas que voy juntando luego las voy a cortar y voy a hacer pues un tipo de cuadrito que ya se los he mostrado en otras ocasiones y esos cuadritos hoy justo después de abrir nuestro set que déjenme decirles hoy vamos a abrir este set tan esperado por todos ustedes en unos momentos no se muevan de ahí por favor vayan por las palomitas de maíz por los poporopos por los cortes a los popcorn vamos a abrir este set tan hermoso pero antes una de las sorpresas que se vienen en este mil suscriptores giveaway es pues ya saben ustedes el famoso skyland que lo tenemos por acá este skyland ustedes ya saben que es el premio número uno al ganador en este sorteo de mil suscriptores que hoy vamos a usarlo de cuña para que ustedes miren este es tan hermoso ahí está vamos a abrir este ser exclusivo ahí está nuestro cuchillo que está esperando abrirlo pero quiero contarles que uno de los premios el segundo en este caso es algo sencillo que yo he hecho con amor con estas tarjetitas se los dije la vez pasada se los enseñe hoy se los muestro más despacio este es un cuadrito chiquito a no tengo algo aquí para medirles pero está chiquito el cuadro de hecho tiene unas medidas de 4 x 6 4 x 6 es este cuadro yo lo hice es un algún cuadrito que yo hago con las tarjetas recortó y pues hago hay un tipo de cuadrito para que ustedes lo puedan tener ahí está ese cuadrito será uno de los premios que tengo para uno de los suscriptores que ganen así que apúntense aquí abajo en la descripción les dejo el vídeo para que si no estás suscrito por favor ven suscríbete comenta y así ya eres parte del vídeo y por supuesto del sorteo de este mil suscriptores giveaway que hemos preparado así que no le demos tanta tanta vuelta a todo esto y vamos directamente a destapar nuestro ser es un set que ciertamente ya han dado con nosotros desde hace un tiempito y pues he querido mostrárselos más detalladamente hoy hoy es el día para que ustedes puedan verlo afuera de este empaque yo como les comento a mi canal no es de modas o sea mi canal no es que vaya a yo a abrir carros que están ahorita saliendo aunque en la realidad pues estos carros todavía están se puede decir a muy cotizados por la wagon aquí ustedes ven la datsun 510 wagon el nissan fairlady z el nissan lauren 2000 sgx y por supuesto la aerolift que el aerolift ya se las mostré en el otro en el otro vídeo del port si no estoy equivocado vamos a abrirlo he tenido un poquito aquí de dificultad está medio apretadito el cartón para salir pero de que sale salen y ustedes van a poder ver este ser así como está miren nada más apreciamos claro el el diorama como le llaman usted la maqueta ese esa ilusión que da que están en un garage ahí está miren esos carros y vamos a pasar directito a sacarlos de por acá claro que esto vamos a usar nuestro cuchillo claro van a caer los carros por allá pero es la única forma que yo quiero mostrárselo tal vez es algo así muy muy drástico muy feo pero ahorita que caigan los carros ya se los muestro yo más a detalle ahí está cayó el más importante de todo el set miren nada más qué belleza tenemos por acá voy a quitar los celitos de las llantas y así ustedes lo pueden eso es miren qué hermosura de datsun 510 en su versión set dejado del premium el hat wheel de nissan el nissan set como ustedes lo quieran llamar miren qué belleza están poseídos de el yokohama nipón caído les digo todo eso porque aprovechando les quiero contar que ya empecé a colaborar a una página tan famosa que es la fandom ahí ustedes van a ver en el link que les voy a dejar aquí abajo también empecé a colaborar con información en español así que si ustedes en cualquier parte del mundo que estén viendo este vídeo en español ya van a empezar a ver ustedes más información en español en esta página y yo me voy a encargar de ir actualizando información más detallada para que pues también todos tengamos derecho ya que esta página ha sido únicamente en inglés a partir de ayer ayer sábado yo empecé a meter información y poquito a poco cuesta mucho es mucho trabajo estar y actualizando pero lo voy a ir haciendo poquito a poco así que ya salió el primero que es nuestro dato destapemos ahora nuestra grúa vamos a ver con la grúa aquí vamos a destapar un poquito de cuidado porque estamos ya ya salió la grúa vamos a ahora a la por acá y veamos nuestra aero list vamos a ver nuestra aero list vamos a quitar como les digo este canal tiene muchos carros buenísimos destapes buenísimos y aquí tenemos nuestra aero list que también es parte de ese de ese port que destapamos en color morado con llantas doradas doradas no estoy mal es este traía una aero list igual claro a morada con sus rines igualitos a las de este port esta es nuestra aero list y la verdad impresionante como han ido escalando en categoría muchos de estos carritos had will se está poniendo muy 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 profesional en este tipo de carros ya con llantas de hule sets etcétera los básicos están quedándose atrás hay muchos básicos que ya no llaman la atención pero bueno esto es todo cuestión de marketing para todos ahí hay negocio y ahora vamos aquí a destaparles a ver a hacerles el destape de este nissan ferlady si vamos a quitarle los hulitos para que ustedes puedan verlos y detallar lo miren nada más las fotos al final de este vídeo les voy a hacer otro vídeo con las puras fotos de este ser completito en este vídeo no van a ver tantas fotos porque uso estoy grabando de noche y las fotos las tomo pues claro de día para que puedan salir excelentes esta pieza miren nuestro nissan ferlady si excelente me encanta un tipo de rines que le pusieron tal vez a no mucho les va a agradar a mí en lo personal se mira se mira bien tampoco es así como que la perfección pero se mira bien ahí detallado muy 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 bonito me gusta este carro y pues ahí está nuestro dat como pues nuestro nissan ferlady si vamos con el último que sería el nissan lauren vamos a darle aquí mataría a estos hulitos para que pueda salir nuestro nissan laura vamos a ver y ahí está salió le quitamos con todo y esto le quitamos los hulitos que quedan por ahí qué belleza de nissan laurel 2000 wow mis respetos para hardware en esta edición del set de nissan ahí lo tienen mis amigos qué hermosura de carros estamos viendo hoy y pues claro no lo trae hardwills en esa edición del set de nissan hardwills premium qué detallazo de carros esto es la verdad mis respetos así que ahí están mis amigos ese es el destape de hoy muchas gracias por todo tu apoyo y pues a seguir con el canal ya casi vamos a llegar a los mil suscriptores y se vienen todas esas sorpresas que les tengo preparadas así que ahí les dejo entonces mis amigos con los cuatro carros que destapamos hoy posteriormente voy a hacer otro vídeo con todas las fotos de las cuatro piezas por el momento quédate a ver los videitos cortos que voy a hacer de cada una en esta plataforma giratoria dios te bendiga saludos desde california gabriel se despide de vos hasta pronto y nos seguimos viendo acá en este tu canal bye bye y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.